Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches para todos, amigos del fútbol. Le damos una cálida recepción a esta transmisión. Es una noche con un clima ideal, cielo despejado y una temperatura agradable. Las condiciones perfectas para jugar al fútbol. Lógicamente, eso también ayudó a que viniera muchísimo público al estadio, que está casi colmado para vivir, sentir y disfrutar este apasionante encuentro. Un gran escenario para jugar al fútbol. Tiene también un ambiente extraordinario. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. Wolfsburgo frente a Hoffenheim. ¡Qué bien se escapó! Parece que quiere tirar un centro desde ahí. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron juntito. Abre el juego y lateraliza el ataque. Sería bueno que alguno de los dos empiece a patear al arco. Menos por el bien del espectáculo. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. La juega larga. El pase fue malo. Se diluye el ataque. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien! ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Una habilitación exquisita! ¡Pero no pudo ser! Buen panorama, ¿eh? Un brillante pase por arriba. Gran pase a través de la defensa. Se la saca de encima. ¡Lindo centro! Saca, quiero con los punios. La juega bien hacia adelante. Busca un compañero. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Traba, lucha y gana el balón. Kaderabek. Kaderabek. Es un pase que rompe la defensa. Que bien se demarcó por afuera. Sacan el balón y respiran por el momento. Se ha terminado la primera parte. Final de los primeros 45 minutos. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Pero esperamos lo mismo para la segunda parte. A continuación, el análisis de los primeros 45 minutos de la mano y de la gambeta de la magia del señor Diego Latorre. Flojo primer tiempo, flojísimo. El equipo no jugó nada. No creó situaciones, no pateó el arco. Un planteo demasiado mezquino. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Si se habían ido durante el descanso. Acómodense. Porque esto ya se reanudó. Vamos a ver cuál de los dos técnicos supo aprovechar mejor el entretiempo para hacer los ajustes necesarios. Esto sigue 0 a 0. Y si no vemos un cambio significativo, nos vamos a ir a casa sin goles. Cuidado, esta puede ser muy buena. Es decir, el pase en el área. ¡Opa, opa! Fue adentro o afuera. Hay infracción. Los jugadores festejan la sanción del árbitro. Oportunidad inmejorable. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡El arquero, el arquero, el arquero, el arquero, el arquero! ¡No se lo va a perdonar! Tenían la oportunidad de recuperarse en el partido. No les van a cobrar un penal cada cinco minutos, eso seguro. Van a lamentar mucho haberlo desperdiciado, Rodo. Tira un pase largo hacia adelante. Pocas ocasiones de gol tuvimos hasta ahora. Hay que salir del libreto. Le pega desde ahí. Tal vez en la próxima tenga más suerte. El que saca al centro sabe bien dónde tirarlo. Y el que lo recibe sabe bien dónde tiene que estar parado. Juegan prácticamente de memoria. Y que no les quepa la menor duda. Esto es fruto de los entrenamientos. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Con el partido empatado y saltando. Tiro libre por esa dura falta. Dentro arco. ¡Gol! 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 ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! ¡Qué desahogo! Impresionante. A minutos de que termine el partido. Ese gol pudo haber sido definitivo. El arquero estaba demasiado tapado por los defensores. Cuando quiso reaccionar la pelota ya estaba encima. Volvemos con el marcador. 1-0. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Abre muy bien la defensa con este pase. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Interrumpe el ataque interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Ya no queda mucho tiempo. Miro el reloj y marca. También lo miro el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Fue un partido cerrado. Con un solo gol que terminó siendo determinante para quebrar la paridad. Y Dieguito, ¿qué me contás del partido? Es un resultado que desnuda la gran falencia de este equipo. La ausencia de gol. Tan negado.